Pueblo mío, estás en la colina, en unido como un viejo que se muere. La pena, el abandono, son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo música, alegría, ¿qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida? ¿Qué será, qué 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 será, que en la noche en mi guitarra, dulcemente sonará, y una chica de mi pueblo soñará. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo, lo siento porque amaba su agradable compañía, más en mi vida a Francia tengo que marchar. ¡Gracias! 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 Me llevo tu sonrisa, que fue la suerte de mi amor primero. Amor, te lo prometo, cómo y cuándo no lo sé. Más y tan solo que yo te besaré y diré, ¿qué será, qué será, qué será? What will be a lie? I don't know. Si no o no, I will stay here, but today, but today I will go to my place. ¿Qué será, qué 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 será. que será en la noche mi guitarra dulcemente sonará que Aguarelli tomar chile voy a tocar